Dance like there's no tomorrow. Hola, soy Gaby Gou y como todos los martes arrancamos con Gou Plus con noticias destacadas, datos curiosos, hacks, virales y mucho más. Hablando de datos curiosos, tengo algunos que te van a sorprender. Mirá. ¿Sabías que existe un animal que se hace amigo de cualquiera que se encuentre en su camino? El capibara es el animal más amistoso del mundo. Puede ser amigo de cualquier animal, incluyendo los cocodrilos. La ciencia aún no tiene una respuesta para explicar por qué estos animales son tan bien recibidos entre diversas especies. Estos roedores de gran tamaño son excelentes nadadores. Por ello, otros animales más pequeños se apoyan en ellos como autobús para cruzar. ¿Sabías que el sonido ahora tiene una versión de realidad virtual? Hair Media anunció recientemente su intención de producir programas y podcasts de audios en 3D, explorando cómo los podcasts pueden ser más envolventes y crear una sensación de movimiento. Es una reinvención de la industria de la música y el entretenimiento, porque recrea la arquitectura de la cabeza humana con la forma en que captura el sonido. Esto es realidad virtual para los oídos. Y por último, ¿te imaginabas cómo se vería la cara de una hormiga? Esta es la cara de una hormiga bajo el microscopio electrónico. Curioso, ¿no? Siempre es bueno contribuir con la felicidad y el buen humor. Por eso es que juntamos un montón de videos graciosos para que te rías un rato. Mirá. Las hervís y no se revientan, no se desarman. Bueno, vamos a hacer arroz. Echamos el arroz. Ponemos un poco de sal. Y lo revolvemos. Ahí está. ¡Mesos! ¡Qué divertido estuvo, amigo! No, hombre, la pasamos increíble. Gracias por recibirnos. Ya sabes, esta es tu casa. Luis, salte entonces. Salte. No, pero... Tú dijiste que esta es mi casa. ¡Ahí está perfecto! ¡Casa 3! ¿Y a ti es qué? ¿Quiénes son? ¿Me voy a mudar en este momento? Que no era literal. ¿Me das un segundo? Buenas tardes. No, no, no. No, no. No, no. Yo nada más escucho al nuevo dueño de la casa. ¡No! ¡No! ¡Aborte, misión! ¡No! ¿Qué es esto? Permíteme. ¿Ya no hace falta que me firmes? Gracias, Jardín. ¿Qué lado? Aquí lo puedes poner, allá. Igual en el comedor está perfecto. Es que es mi casa. ¿Por qué te voy a tener que llevar al veterinario a ti? Yo voy a tener que llevarte al veterinario. Son las 6 y media de la mañana y tú te estás bañando. Eso no es normal. Ningún perrito hace eso. ¿Entendiste? Tú solo tienes 4 meses. A ver si me entiendes. Bronqui, son las 6 y media de la mañana. Yo voy a tenerte que llevar al doctor. Él me tiene que explicar esto. A mí nadie me dijo esto. Son las 6 y media. Esto no es normal. Hazme el favor y sale inmediatamente. Mira. Choco no se mete. Choco no se mete porque sabe que a esta hora no se baña uno. ¿Entiendes? Yo te entiendo. Yo te entiendo. El agua está muy rica. Sí, yo lo sé. Pero no es momento de bañarse. Estás todo el día metido en la piscina. Y yo quiero un perrito normal. Choco. Voy a necesitar de tu ayuda. Porque esto sinceramente no es normal. Tú vas a hablar con él, Choco. ¿Quién fue el primer presidente de... Señor, no hay necesidad de que se ponga... Todo el fin de semana te vas a ir con tu abuela. Aquí nomás estás haciendo un cagadero. No haces caso. Te portas mal. Allá que ella te cuide. Todo el fin de semana te vas a ir con ella. Ahí está. Ya está su plato. Sus juguetes. Págalo. Que le vaya bien. Y acá tenés un resumen de todo lo que pasó en las redes esta semana. Tremendo gesto de solidaridad. Un motocarro cargado de frutas volcó en plena vía pública en la ciudad de Marruecos. Lejos de intentar robar, los transeúntes no dudaron un segundo para acercarse y ayudar al vendedor para subir toda la mercadería nuevamente al móvil. El tierno gesto de Antonella Rocuso con Lionel Messi en su despedida de Barcelona. La esposa de la pulga estuvo en primera fila junto a sus tres hijos en la conferencia de prensa y lo asistió cuando derramó las primeras lágrimas. Y hoy Antonella compartió esta imagen desde el avión junto a la pulga rumbo a París. Paraguay es el país con más futuro de América Latina, dice periodista argentino. El periodista argentino Jorge Lanatta brindó un informe acerca de la economía paraguaya y otros aspectos positivos de nuestro país. Resaltó que existe un clima casi ideal para la inversión. Es tan ideal lo que muestra el video, que buscamos un economista amigo, al que consultamos siempre, Fausto Espotorno, y le preguntamos si era cierto. Y nos dijo que todavía era mejor. Según Espotorno, Paraguay es el país con más futuro de América Latina. Tiene las mejores reglas de juego de la región y por eso está recibiendo tantas inversiones argentinas y brasileñas. Y escuchá esto, en Paraguay vos podés descargar de ganancias todas las compras de supermercado. Y como es característico de Go Plus, acá tenemos los hacks virales. Mira. Nadie va a saber. Nadie va a saber. Ellos van a saber. ¿Cómo se sabían? ¿Cómo se sabían? El reto de la bola de aluminio se ha vuelto bastante famoso en Japón. Consiste básicamente en hacer una pequeña bola de papel aluminio común, e ir moldeándola hasta que se convierta en una bola de metal completamente lisa y tan reflectiva como un espejo. Así es como se hacen. Primero se enrolla una bola de papel aluminio, y luego empiezan a martillar cada irregularidad en ella para que la bola se vaya comprimiendo. Cuando esté totalmente comprimida, la pasan por una pulidora y lijadora varias veces, y van añadiendo sustancias especiales para sacarle brillo. Este es el resultado. Bastante impresionante considerando que es papel aluminio común. Todos tenemos una de estas palitas de madera en nuestra casa, pero no todos sabemos qué tan sucia está, hasta que en un recipiente de cristal ponemos un poco de agua hirviendo, y dejamos reposar durante 20 minutos la palita dentro del agua. De inmediato vas a ver cómo todas las partículas de grasa y de alimento se van a ir desprendiendo de la madera. Al final vas a ver cómo todas esas partículas van a estar encapsuladas en la superficie. ¡Y listo! Ya quedó como nueva. Chessera. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los científicos advirtieron que crece la velocidad y la escala del calentamiento planetario y estiman que sus consecuencias se verán a muy corto plazo si no se toman medidas urgentes. Así vivimos la ceremonia de clausura de los Juegos de Tokio 2020. Sandra Sánchez llevó la bandera de una delegación que termina con tres oros, siete platas y seis bronces en el puesto 22 de un medallero que dominó Estados Unidos, tras un sprint en el domingo final en que adelantó a China por un oro 39 frente a 38, los juegos más inciertos los que se han clausurado en Tokio, un año después de lo previsto por la pandemia. París ya se prepara. En tres años allí es la nueva cita olímpica. Y hablando de lo destacado, mira lo que pasa en el mundo tecnológico aquí en Go Plus. Un sistema de escáner de inteligencia artificial creado para diferenciar más de 50 tipos de pasteles y pan se está utilizando ahora en el campo de la atención médica para detectar células cancerosas. Un médico del Centro Luis Pasteur de Investigación Médica de Kioto se dio cuenta de cómo bajo un microscopio algunas células cancerosas se parecían mucho a alguno de los pasteles y productos horneados que el sistema de inteligencia artificial estaba escaneando. El ahora especializado Cito iScan utiliza la misma tecnología que puede diferenciar una rosquilla de un pan de crema para identificar células cancerosas con un 99% de precisión. El reloj despertador olfativo. Imaginen que cada mañana en vez de despertar con un tiembre caótico, podrías hacerlo con el aroma de un café recién hecho. Suena interesante, ¿verdad? Pues esa es la idea detrás de Sensor Key, un despertador que utiliza una especie de cartuchos equipados con esencias que van desde césped, mar, café, pan tostado, menta, chocolates o un croissage. Cada mañana el reloj empieza a emitir la esencia de forma gradual por dos minutos. La lavarropa que compra su propio detergente, equipada con Wi-Fi y el sistema DATS de Amazon, permite llevar un conteo de los ciclos de lavado para así determinar cuándo es momento de hacer un nuevo pedido de detergente, algo que se hace en automático sin la intervención del usuario. Y aunque suene increíble, no requiere el uso de nuestro smartphone. Estamos llegando a la parte final del programa, pero antes queremos mostrarte tres lugares de Paraguay que tenés que conocer. La última oportunidad para conocer las dunas de San Cosme y Damián. Algunos expertos aseguran que para la temporada de verano del año que viene, ya desaparecerán por completo, a consecuencia de las continuas subas del río. ¿Y vos, ya conociste esta joyita? Si no lo hiciste aún, es ahora o nunca. Si siempre quisiste tener una casita del árbol, ahora la posada del Cerro Hu ofrece estadía en esta coqueta casita, ubicada en medio de los cerros de Paraguay. Almuerzo en este restaurante con vista a las cataratas, una fogata frente al glamping y mucha actividad de ecoaventura son algunos de los servicios que ofrece el imponente Salto del Mondaí a todos sus visitantes. ¡Un destino imperdible! ¡Suscríbete al canal! 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 Chau.